Hola, queridos amigos, nuevamente con ustedes, doctor Maximiliano, un consejero de internautas que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, medio que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa de Ecuador, y que hoy día les va a hablar acerca de las próximas elecciones que serán en Venezuela, en Nicaragua, y posiblemente en Chile, las tres. Lo curioso es que en Chile la tendencia es hacia el Partido Comunista, que va posiblemente a ser coalición con otros partidos de izquierda y ser el poder. Lo mismo que ha pasado en Perú. Pero en Venezuela y en Nicaragua la situación es muy compleja. A no dudarlo, la posibilidad de que gane Daniel Ortega a las elecciones de Nicaragua están muy presentes porque la oposición ha sido reducida a la cárcel, pero en cambio en Venezuela posiblemente haya una derrota de Maduro debido a que todos los partidos de opositores se han unido. Pero más allá de esto, la verdadera situación que están enfrentando los países como Cuba, Nicaragua y Venezuela es que están a punto de desfallecer porque sus economías están muy, pero muy abrumadas por los bloqueos y la confrontación con Estados Unidos. Enfrentarse a los Estados Unidos no es una cosa fácil. Se necesita un gran poder militar, un gran poder económico. No se están enfrentando a cualquiera. Y si bien podrían enfrentarse militarmente, como en el caso de Afganistán, y derrotar a Estados Unidos, enfrentarse económicamente ya es otro cantar y peor en el hemisferio occidental donde Estados Unidos tiene un altísimo control. En el caso de Cuba, que es una isla, el bloqueo le afecta, y no solamente que le afecta desde el punto de vista del abastecimiento, sino que afecta desde el punto de vista del retraso tecnológico. Estados Unidos es el país que más innova en el mundo. Y al impedir que esos inventos, esas creatividades, que van desde medicamentos, la internet, las redes sociales, todo esto que es fantástico y extraordinario, ellos al no poder también inventar a la misma velocidad que inventa Estados Unidos y no poder tampoco beneficiarse de estos inventos, comienzan a vivir un retraso. Y este retraso hace que la población se sienta infeliz. Mientras otros países en el mundo ya pueden disponer de internet y pueden elegir dónde trabajar, dónde vivir, si quieren quedarse, si quieren ser pobres, si quieren ser ricos, si quieren ser felices o si quieren ser infelices, esta gente no puede salir de la isla. Tienen que hacer lo que manda el gobierno. Y el problema del socialismo desde su origen, que fue la Unión Soviética en la Revolución de 1917, la Revolución de Octubre. Se caracterizaba porque pensaban que era posible la igualdad entre todos los seres humanos, lo cual es muy difícil. En segundo lugar, que el poder sería el Estado y que el Estado eran todos los trabajadores y por eso hicieron desaparecer la propiedad privada, la acumulación del dinero y la herencia. Entonces, las poblaciones, los habitantes de esos países estaban a expensas de lo que el Estado decidía que ellos debían tener y lo que podía darles. Pero el Estado, que en un principio se decía son todos los trabajadores del campo y la ciudad que no tienen propiedad, que no tienen propiedades. Se llamaban proletarios. Finalmente, se convirtió en el Estado del Partido Político y el Partido Político a su vez se convirtió en el Buró del Partido Político. Y el Partido Político a su vez se convirtió en el Secretario General. Y el Secretario General era un individuo que llegaba a poder, a la Secretaría General, y como el Papa, moría en ese encargo hasta el último de sus días. Y así fue Stalin, así fue Tito, así fue Fidel. Y esto era un gran problema, aunque Fidel renunció antes de morir. Pero este era el gran problema, la concentración del poder en pocas manos, en Hitler, en Benito Mussolini, en las figuras que ahora el nuevo socialismo latinoamericano, que se llama socialismo tipo Chávez, tipo Rafael Correa, trata de concentrar en una sola persona. Y esta persona finalmente comienza a dejar de ser un ser humano, comienza a ser un ídolo, una figura como un cantante de rock. Y este ídolo puede disponer de vidas y haciendas en su país. Él es el que dice lo que se hace y lo que no se hace, lo que se estudia y lo que no se estudia, lo que se construye y no se construye. Él es el que tiene en sus manos las decisiones fundamentales que afectan a toda la población. Y así, esta concentración del poder, particularmente en el socialismo, hace que la gente pierda lo que en Estados Unidos consideran lo más valioso, la libertad. Y la libertad es, para los norteamericanos, la capacidad de decidir por sí mismo en todo. ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿Qué ropa quieres usar? ¿Qué música quieres bailar? ¿A dónde te quieres ir? ¿Qué quieres hacer en tu vida? ¿En qué quieres trabajar? ¿Qué quieres dejar de hacer? Todo eso es una decisión que en Estados Unidos se practica y se ejercita desde la infancia. No hay un Estado que le diga usted tiene que tener un hijo como en China o usted tiene que vestirse de esta forma como lo hacían en la Unión Soviética. Y además, el gran problema de los Estados, con excepción de China, que ahora es una, la antítesis de Rusia, es que sufrían retraso tecnológico. Si bien en la tecnología espacial Rusia era la vanguardia, en la tecnología del quehacer diario, de las herramientas de uso doméstico, la licuadora, los televisores, las radios, etcétera, etcétera, ellos todavía seguían teniendo televisores de tubo, cuando en el mundo ya nadie las tenía, todos tenían televisores de transistores, no tenían idea de lo que es una computadora personal, tenían computadoras enormes, pesadas, industriales, pero no tenían la idea de la computadora personal, peor, de la Internet. Entonces eso les hizo sentir infelices, el retraso tecnológico hace sentir infeliz, como mucha gente que no puede tener un carro, que no puede tener un celular, es infeliz ahora en nuestros países. Por el contrario, Estados Unidos logró concentrar la riqueza en una pequeña cantidad de seres humanos, del 1% de su población tiene más del 50% de la riqueza de ese país, inclusive los 400 más grandes millonarios del mundo, la mayoría norteamericanos, tienen la mayor cantidad de riqueza de todo el planeta Tierra. Estamos viendo como Elon Musk ya está superando los 200 mil millones de dólares ahora en su patrimonio. Esto es una locura, inimaginable, ¿no? Pero este es el mundo que ellos crearon y que tiene ahora al otro lado de la frontera a un montón de gente hambrienta, desesperados, sin trabajo, esperando curlar el muro de Trump, el muro entre México y Estados Unidos y poder meterse dentro de los Estados Unidos porque todos estos latinoamericanos y estos habitantes del planeta Tierra que están al otro lado de la frontera esperando en México o en caravanas dicen que es preferible ser legalmente ilegalmente feliz en Estados Unidos que legalmente feliz en sus países porque las leyes en sus países están hechas y construidas para hacerles infelices. En cambio, las leyes en Estados Unidos están hechas para hacer felices no solamente a los norteamericanos sino a cualquier ser humano del planeta. Esta es la razón para que se haya vuelto una ola migratoria todo este problema de la crisis post-pandemia que vive el mundo y en especial América Latina. Las elecciones en Nicaragua son una confrontación en la que el sistema socialista que queda como rezago de lo que fue la Unión Soviética recordemos que la Unión Soviética desapareció fue borrada de la historia fue derrotada por Estados Unidos eran dos potencias la Unión Soviética y Estados Unidos ganaron la Segunda Guerra Mundial pero Estados Unidos ganó en dos frentes el asiático y el europeo en cambio la Unión Soviética ganó la guerra básicamente en el frente europeo y luego las dos comenzaron una carrera armamentista y una carrera económica en la cual la Unión Soviética finalmente claudicó desapareció, se extinguió se dividió en numerosos países que ahora son los países de Europa del Este y los ex países de la Unión Soviética como Uzbekistán, Kajakstán, Tajikistán Ucrania Bielorrusia etcétera pero finalmente estamos al frente de un momento histórico en el que los países de América Latina Cuba, Nicaragua y Venezuela son los últimos países en que el modelo de marxista, leninista creado e inspirado en el libro de Marx El Capital y en la filosofía marxista tratan de resistir lo que se llama la globalización la globalización está arrastrándolos porque si bien pretendieron ser países autosuficientes lo cual no consiguieron mediante el sistema socialista hoy tienen el problema de que las poblaciones del planeta Tierra ya no se contentan solo con la comida la atención médica o la educación usted tiene que darles también vestuario moda música información internet transporte y muchas más libertades que nos dan los aparatos que ahora existen entonces la libertad que nos da el celular es única no la tuvieron nuestros padres usted puede tener su oficina en el bolsillo usted puede trabajar y llevar mercancías a cualquier parte en su motito cuando le hacen un pedido por internet entonces este es el gran cambio y esto es lo que hace que posiblemente sea ya insostenible el modelo venezolano el modelo cubano y el modelo nicaragüense hoy nicaragua cuba y venezuela son más bien utilizados por eeuu como escarmiento para que vean hasta que punto puede llegar un gobernante y un gobierno a hacer infeliz a una población y esto ha servido para que haya victorias electorales como la de Guillermo Lazo que justamente utilizó toda la catástrofe nicaragüense para ganar las elecciones muchas gracias